Al gendarme lo tengo contando la taca Que to' los culos muevan pa' atrás Arranco con un chiqui, con un par de lopas Tu guacha plancha al piso cuando escucha el no pasa Siempre corta el castito, no compro con moda Por todas mismas balas, vos venís y te robas Llegando tiburón, cuidado solo con caeto Con la Marsa ni Mercedes, andamos dando un paseíto Mientras la mami lo llueve, vacilo como angelito Que me cuida, pero que eso no crimina como un delito Cuando me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte de piola y lavando flama La noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando, con la nave y las motoras Pa' la grande vamos vacilando Paré en un 24, compré alcohol y rolito Y mis compas ya se puso nadie con ese churrito Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca con un par de lopas, tu guacha plancha al piso cuando escucha el no pasa, siempre corta el ratito, no compro con moda, por todas mismas balas vos venís y te robas. Llegaron tiburón, cuidado solo con caeto, con la marsana y mercedes, vamos dando un paseíto mientras la mami lo llueve, vacío como el gelito que me cuida, pero que eso no crimina como un delito. No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciada, porque la ropa deportiva me queda pintada, un buen perfume, un corte de piola y lavamos flama, la noche está en pañales, nos fuimos de caravana y yéndonos, llegando, con la nave y las motoras para la grande vamos a vacilarnos, par Igмы 24 a comprar con color y Rolito, y mi compa ya se pigo al��e con ese churrito, esto es un perreo de esos que te vuelven loca, esto es un perreo de esos que te vuelven loca, esto es un perreo de esos que te vuelven loca, esto es un perreo de esos que te vuelven loca, todo ordeno.. no hagas a vu,to. Brinca, 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 trinca, brinca, brinca, ายā, vamos a sanar gaská, brinca, 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 muy es sanar gaská brinca, chulamos viendo ese culo.. brinca, 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 mua esa nanca, brinca, chula moviéndose, culo, brinca, ya que lo hacemos fácil, papi.